El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en nada está dicho. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Qué gusto estar acá en tu programa. El gusto es nuestro siempre conversar con usted, pero la situación es muy difícil. El presidente Martín Vizcarra ha disuelto el Congreso de la República. Hoy, más bien, sesiona la Comisión Permanente. No es que se ha cerrado el Congreso de la República. La primera pregunta que le quiero hacer. ¿Para usted lo que ha hecho el señor Vizcarra es un golpe de Estado? No, yo creo que no es un golpe de Estado. Mire, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Cuando hay un choque de trenes, siempre hay daños en uno y en otro lado. Ahora, para responder a tu pregunta, y enfáticamente digo eso, para mí no es un golpe de Estado, es el uso de algunas facultades constitucionales que existen y que, en definitiva, es producto de situaciones que se han venido dando. Ahora, nada de esto de lo que está pasando en la actualidad y las interpretaciones que se hacen son simples y sencillas, porque nunca antes había pasado una cosa así como la que ha pasado ahora. Y yo lo veo como que hay dos planos. Hay un plano legal y hay un plano de legitimidad. ¿Lo legal para usted como...? Lo legal, ya te di mi posición, mi apreciación, eso se produce como consecuencia de una negación fáctica que se da en el Congreso. El Premier llega y dice, quiero sustentar un tema que tiene que ver con la elección del Tribunal Constitucional, que además venía siendo una elección exprés, y no lo dejan hablar, tiene un congresista que se dé la palabra, y automáticamente después se procede a votar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, eligiendo a uno y dejando de elegir a otro. En ese momento para usted ya se nega la confianza, o se rehúsa, como dice la Constitución. O sea, hay una situación donde tú manifiestas tu voluntad, y en ese caso se manifestó la voluntad por darle una negativa a lo que se venía pidiendo. Entonces, desde una perspectiva legal, ahí hay una situación para decir que la confianza se había negado. ¿Y legítima? Ahora viene el otro plano, que es la legitimidad. Ahora, fíjate, esa misma noche, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respaldó al presidente, la Policía Nacional respaldó al presidente, el Jurado Nacional de Elecciones respaldó al presidente convocando elecciones congresales. Los mismos congresistas hoy en día tienen una actitud, que se reúnen no como congresistas de la República, sino como parte de una comisión permanente, y entonces es una situación que además se siente en las calles. Eso es lo que se percibe, lo que se ve, lo ha dicho la Asamblea, que la gente no quería al Congreso. La gente estaba cansada de un Congreso que tenía una actitud de blindar situaciones, de obstruir hechos que se venían dando, y todo esto nos lleva a algo que es realmente penoso para el país. El país está colgado, Jaime, y eso es algo que no puede pasar. El país no está caminando, hay una suerte de marasmo, hay miedo inclusive en funcionarios para poder firmar y hacer cosas. Sí, es verdad. Siendo una atribución exclusiva del presidente, según la Constitución, de disolver el Congreso, cosa que finalmente hizo, ¿usted aprueba, usted está de acuerdo con que el presidente haya tomado la decisión de disolver el Congreso? Mira, yo ya te dije, esa es una situación que era una posibilidad legal y constitucional, y el presidente actuó en esa línea. ¿Pero usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con que haya habido una posibilidad de definir situaciones, porque lo que no puede pasar es que estemos en un limbo, en situaciones donde yo te muestro mis armas, tú me muestras tus armas, ¿qué era lo que yo proponía desde el principio? Pero concretamente sobre la disolución. No, yo te digo, yo lo que propuse es diálogo, no hubo diálogo, y íbamos a seguir en esta situación de enfrentamientos. Entonces creo que había que pasar a una decisión como la que se ha tomado. ¿A la prueba usted? Yo sí creo que es lo que se tendría que haber hecho. El problema es que esta noche el señor Ola Echea, junto a algunos integrantes de la mayoría, que tienen asientos en la Comisión Permanente, que es el órgano que funciona hoy de acuerdo a la Constitución en el Congreso, han dicho que el Congreso no está disuelto, que el Congreso sigue y llama a la comunidad internacional a que observe este hecho que ha perpetrado el señor Vizcarra de un golpe de Estado. ¿Eso en el escenario político cómo deja esta situación? Yo lo que te dije hace un momento, yo no veo el golpe de Estado, honestamente. Es más, lo conozco al señor Ola Echea, hemos conversado muchas veces, pero creo que en este punto él está equivocado. Además, él está actuando como parte de una Comisión Permanente, y así también lo ha dicho y lo ha reconocido el día de hoy. Esas son las situaciones donde la legitimidad en el obrar te va llevando a reconocer que la legalidad se ha respetado o que hay un marco legal que se ha dado. No es sencillo interpretarlo, porque, como te dije hace un momento, es la primera vez que sucede una cosa de esta naturaleza. Sí, pero los hechos son la mejor forma de cómo se van interpretando las cosas. Entonces, en tu obrar, en tu accionar, vas dejando claramente establecido que reconoces que hay una situación que no es la que tú estás expresando al decir una cosa de esa naturaleza. Vamos a los hechos, que eso es lo que cuenta de aquí en adelante. Usted postuló y ganó las elecciones municipales con el Partido de Acción Popular. El Partido de Acción Popular, tiene usted noticias, ¿va a presentar aspirantes al Congreso para esta elección congresal de enero? Mira, yo no soy parte del comité político, pero entiendo que se van a discutir estas cosas en los próximos días. ¿Qué propuesta quiero hacer yo, como Jorge Muñoz? Quiero que nuestra lista, de ser el caso que vaya una lista al Congreso, sea una lista conformada fundamentalmente por gente joven, gente nueva en la política, para dar un mensaje de que hay una renovación, precisamente, y para también darle un espacio nuevo de alternancia a los jóvenes, precisamente para que puedan ser ellos quienes lleven esta voz. Es un año y pico de trabajo, y entonces hay que hacer que los jóvenes se apoderen de este espacio para poderse preparar, sobre todo para el futuro. Ahora, la declaración de los jóvenes, además, más allá de cualquier partido, personalmente suscribo que los jóvenes tienen que dar un paso adelante, pero mirando en la otra orilla, digamos, los no tan jóvenes en el partido que usted, digamos, se postuló y que usted integra. No es parte del comité político, pero es parte de Acción Popular. ¿Cómo observa, ha observado, y observa fundamentalmente ahora la actuación de congresistas como Víctor Andrés García Belagún, Edmundo de la Águila, Johnny Lescano, en este transcurrir, en esta situación de convulsión política? Mira, a veces con una posición clara y a veces con una posición no tan clara como me gustaría que hubiesen actuado. Así es fácil verla. ¿Cuándo claro, cuándo no tan claro? Por ejemplo, yo creo que no se debió haber quedado ninguno de los parlamentarios de Acción Popular para votar por el TC, porque la forma de manejar el tema de esta votación era una cosa que era muy apresurada, y además había nombres claramente puestos sobre la mesa que eran parte de las preferencias. Voy a poner un ejemplo claro. El segundo de los candidatos que se votó, el señor Manuel Sánchez Palacios, un jurista de Polendas, simple y llanamente se sabía que no iba a llegar porque ya le habían bajado el dedo porque no era parte de lo que se quería con la mayoría. Entonces, cuando tú te prestas a una votación de esa naturaleza, estás convalidando hechos que no necesariamente son los mejores. ¿El señor Ortiz de Ceballos para usted no debe integrar el TC? Yo tengo buenas referencias de él como abogado, Me refiero a eso, me refiero al mecanismo bajo el cual ha sido elegido. No, yo creo que ha sido muy forzado. Además, entiendo que hay hasta reconsideraciones y hay una serie de cosas que no se han terminado de discutir y entonces, mientras que eso no se ha terminado de finalizar legalmente, él no podría o no debería hacer. Ahora, en una situación tan complicada, turbulenta, que el trámite parece que no se completó, todo fue al caballazo, quizá el propio señor Ortiz de Ceballos podría declinar. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Y ahí es justamente lo que deberíamos de tener nosotros, que exista grandeza política, institucional y de las personas que conforman las instituciones para decir, como quiera que las condiciones no se han dado correctamente bien, doy un paso al costado. Y no prestarse a situaciones. Han habido situaciones que han sido lamentables y no creo que esto debería de darse porque no nos hace bien como país, Jaime. Hace un momento te acabo de decir que siento que el país está colgado, que hay miedo en las inversiones, miedo en firmar documentos por parte de los funcionarios públicos. Entonces, esto nos va a traer algún resultado muy negativo con nuestro PBI. Y eso es algo que no podemos nosotros dejar de mirar. Ahora, ¿qué pasa con los líderes políticos? ¿Qué pasa, no sé, líderes de propia Acción Popular? ¿En qué papel tienen que jugar ahora? Porque estamos hablando de líderes políticos que bien podrían dar un paso al frente. Usted como alcalde lo está haciendo. Voces que digan cuál es la ruta que hay que seguir para empezar en las elecciones dentro de tres o cuatro meses. Lo que ha decidido más bien la mayoría en esta comisión permanente es pedir una acción de constitucionalidad, una acción de amparo respecto a la situación política que dura exactamente tres y cuatro meses. Es decir, el factor de discapacidad es mayor. Y de repente más. Y de repente más. Así es. ¿No? ¿Para usted qué deben hacer en este momento los líderes políticos? ¿O qué líderes políticos se le vienen a la cabeza en este momento para que digan esta voz? Mira, yo creo que vamos a regresar al discurso del presidente el día que estuvo en el Parlamento, el 28 de julio. Él dijo, voy a proponer un adelanto de elecciones. Si bien es cierto que muchos mencionan que ahorita ya no es posible esa situación, por lo menos se puede sugerir que se regrese a ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Se van ustedes, señores congresistas? Porque están obstruyendo la marcha de este país y me voy yo como presidente de la República y llamamos elecciones anticipadas. ¿Por qué no hacemos una suerte de borrón y cuenta nueva? Para justamente hacer que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo quien defina qué autoridades quiere. Porque eso creo que es lo que tenemos que saber escuchar. Es ese pueblo que está insatisfecho, esa gente que no se siente cómoda, no se siente representada en una situación u otra situación. Entonces hay que buscar que haya una representación clara que nos permita seguir avanzando con este modelo económico que es un modelo de importancia que tenemos nosotros, que nos ha permitido crecer durante mucho tiempo y hay que pensar en el país, hay que pensar en los ciudadanos, hay que pensar en nuestra gente por encima de cualquier situación personal. Bien, alcalde, yo le agradezco mucho por este mensaje. Creo que una autoridad como usted que diga estas cosas resulta fundamental en una situación en la que la gente está muy mareada. Es cierto, primera vez que se aplica el mecanismo de la disolución que está en la Constitución. El 5 de abril no había. Además era otro. Tenían que censurarse tres gabinetes por diputados. Y Fujimori pateó todo. Así es. Tiró abajo el PJ, el MC, el CNM, de ninguna manera. No, pues, no. Muchas gracias por... Las gracias a ti, Jaime, por podernos expresar de esta manera.